Estamos celebrando un aniversario muy importante y lo es porque la cartilla del Guardia Civil es tan identificativa del cuerpo como puede serlo el uniforme o el color verde. Este documento pionero que distingue a la Guardia Civil de otros cuerpos de seguridad es su huella dactilar, un conjunto de valores que la definen y la hacen única y que entronca con su forma de hacer las cosas desde que se autoimpuso este código de conducta, este comportamiento ético, hace ahora 175 años. Decía Aristóteles que la función de la ética no consiste tanto en saber cómo ser mejores personas sino en poner en práctica ese saber y la cartilla y sus reglas de oro son el camino por el que las mujeres y los hombres Guardias Civiles materializan cada día desde su creación una conducta moral ante ellos mismos y ante la sociedad. Así ha sido en el siglo XIX, en el XX y ahora en el presente siglo. Respeto, educación, honradez, decencia, persuasión y palabras frente a la violencia, solidaridad con las personas vulnerables, una mano tendida hacia quien las reclama y un soporte robusto para las víctimas. En definitiva son valores y principios dados a este cuerpo por la cartilla y señas de identidad de la Guardia Civil para llevar a cabo la tarea de proteger y garantizar los derechos y las libertades de todas las personas. Celebremos pues este aniversario con el reconocimiento a un documento que se clava en los orígenes del cuerpo, que ha sido transmitido de generación en generación y al que debemos sin duda tanto la longevidad de la Guardia Civil como el aprecio y el respeto que los ciudadanos sienten por ella.